San Roque Yo protejo el medio ambiente de San Roque porque protejo el aire. Yo cuido el medio ambiente de San Roque porque apago las luces cuando no las necesito. Yo cuido el medio ambiente porque no salgo árboles. Yo cuido el medio ambiente de San Roque porque no contamina el caño ventanilla. Yo cuido el medio ambiente de San Roque porque cuido los animales. Yo cuido el medio ambiente de San Roque porque no tiro basura al piso. Yo cuido el medio ambiente de San Roque porque no quemo basura. Yo cuido el medio ambiente de San Roque porque protegemos a los animales en vía de extinción. Yo cuido el medio ambiente de San Roque porque no tengo que tirar basura a las calles. Yo cuido el medio ambiente de San Roque porque siembro árboles. ¡Nosotros cuidamos el medio ambiente de San Roque! ¡Nosotros!